En 1977, arribó a Colombia el productor y DJ italiano Alan Costo, luego de ser contactado por la mafia para animar una fiesta privada. Llegaba a los 80's y la fiebre de la música disco inundaba el mercado del pop mundial. Costo fracasó ya que los narcos prefirieron contratar grupos de narco corridos y vallenato, y este terminó produciendo música para televisión y radio. Aquí, su única grabación para los vinilos perdidos de discos ardientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuego para el hospital 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 Fuego para el hospital